¡Hola amiguitos! ¡Eso es Chiqui, Tukita! ¡El sol es lava! El día de hoy, ¿a dónde vamos, Dariel? En Tegas. ¡Un spinner! Spinner, libros, todo lo rifado, ¿verdad? ¡Sí! Vamos a hacer envíos por... ¡El sol es lava! ¡Salvado! ¡Sigues en el suelo, sigues en el suelo! ¿Te dolió? Sí, y muchísimo. ¿Quieres llorar? Si quieres llorar, puedes llorar, no más en nada. ¿Aún te duele? Ya no, ya no mucho, padre. ¿Ya no mucho? ¡Está sedado! ¡Está sedado, amiguitos! No puede ser. Vamos a tener que buscar otro lugar para hacer los envíos. ¡Sí! ¡Y eso me encanta! ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que caminar de un lado para el otro y para el otro y para el otro. ¡El sol es lava! ¡Sí! ¿Dónde? ¿A dónde? ¡Salvado! ¡Salvado! ¡El sol es lava! ¡Ya! ¡No se puede subir! ¿Salvaron? ¿Salvaron? ¿Cómo vas a bajar de ahí? No sé ¡No! ¡No la agarres! ¿Qué es? ¡Ay, chiquitines! ¡Qué mala suerte! ¿Qué es? ¡Popó! ¡Pero no es mía! ¿De quién es? Yo creo que un perro Hay demasiados perros que hacen popó en la Ciudad de México, ¿verdad? Y sus dueños no levantan los excrementos Él solo es lava ¡Ah! ¡Nos salvaron los bananos, amiguitos! Ya estamos en Catíquicas Habló Coreos de México para hacer el envío ¡Yay! ¡El suelo es lava, papá! ¡Ah! Casi me caigo ¡Sí! ¡Pétalo de la suente! ¡Ah! ¡Un trébol! ¡Un pétalo de la suente! ¡Tengo mucha suente, amiguitos! Porque arranqué un pétalo de la suente ¡Ya no me caí de jamás! ¡Solo es lava! ¡Aquí de la suente! Este no funcionó porque no hay servicio de pizzas arriba. El sol es lava. ¿Quién es el B? Estos paquetes se van a su destino. Y este spinner en el metro lo entrego a un Diki Duki amiguito. ¡Yay! ¿Quién es el Chambuti, amigo? Un cambio de planes. Ya que las pizzas no pudimos comer, pues vamos a comer una sopita azteca. ¡Yummy! ¡Oh, con clima! Mi papá me está dejando a que me coma una cucharada de limón con cebolla y sal. Y cree que no puedo con ello. ¿Ustedes creen que pueda con ello? ¿Sí o no? ¡Yo creo que sí! ¡Vamos a prepararlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a prepararlo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!